Estuvo de licencia y volvió en la época de la pandemia, habrá sido en el principio del 21 o 22, no recuerdo bien el año, pero bueno, tuvo que volver porque se le venció la ART y ahí estuvo haciendo tareas de asistencia a pacientes vía teléfono. Al vínculo, lo que llamaba la atención es que por ahí estábamos charlando bien, sonaba el teléfono, se iba, volvía, pero no sé con quién hablaba y cambiaba de actitud. O sea, volvía con otro tipo de actitud. Por ahí estábamos hablando de algo relajadamente y al regresar estaba en una situación más tensa, se la notaba más diferente. Cuando salimos en la ambulancia, iba el chofer, la enfermera y yo. Y en lo que íbamos en el trayecto, le pido al operador que dé aviso a policía porque era como raro. En otras oportunidades habían habido llamados también, según lo que habían comentado otros compañeros, donde por ahí llamaban al domicilio y llegaban allá y no era. O sea, como que había situaciones raras y más lo que... ¿Quién le dijo eso? Sí, dentro del ámbito laboral, se comentaba, ya fuimos en otra oportunidad al domicilio, habían llamado, llegaron allá, después negaron de que ellos habían llamado. Hubo como una situación rara. ¿Una, varias? Yo le puedo describir esa que comentaron. Una, para ver qué pasó. Después no sé si hubo otras, no te conozco. No te haces, alguien te ha elegido. Gracias.